No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, o sea, es que no me lo puedo creer Y encima me matan con todo el oro Uff, chaval, uff Que uff Uff La han liado, tío, o sea, la han liado O sea, es que la han liado, o sea, es que te lo digo muy en serio Es que la has liado, tío, es que la has liado Y tú también, por par de la... Venga Tío, ¿qué me están contando? ¿Pero qué me están contando? O sea, es que No lo puedo llegar a entender O sea, es que te lo digo muy en serio No puede ser Y encima me matan el... Venga, 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 venga Tú a mi compañero, tú a mi compañero Venga, venga, vale, me voy, me voy Pero todo me están mal, tío ¡Eh! ¡No! Vale Cuando parecía que todo había terminado Espérate, espérate Cuando parecía que todo había terminado Víctor, saca de la manga Un poco de cosas Hola, no hacks, no rec A ver, compañeros Es que yo he jugado más de 300 partidas al Nexus Tú no sabes con qué... O sea, no tienes ni idea de con quién estás hablando, ¿no? No tienes ni idea Es que no tienes ni idea ¿Qué dice? ¡Uh! Pero me he tirado ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale ¿Pero qué me...? Estoy volando Estoy volando Si estoy volando ¿Cómo me puedes matar si estoy volando? Pregunto, eh Solo preguntaba, eh Pasaba por aquí preguntando ¿Qué me dice? No te lo juro que O sea, esta partida Me está desatando mi furia más maligna Vale, a ver cómo te lo cuento Aquí van a rodar cabezas Así te lo digo ¡Uy! Mira, me han dado un hacha Aquí van a rodar cabezas Y no va a ser la mía, precisamente Espérate que tengo ahí un azul Vale, si se piensa que soy medio ciego ¿Qué le pasa? Por aquí abajo hay uno Venga, vamos a... ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Si no muere Pero que no muere Pero... Pero... Que alguien me diga, por favor ¿Qué le está pasando? Este hombre no moría Te lo juro, eh Pero tú lo has visto O sea, lo has visto bien Lo has visto bien que eso no... Tío, ¿qué me está contando? Yo aquí creo que no me puedo suicidar, ¿no? Sí Sí O sea, ¿qué me está contando? Pero esta partida... ¿Qué le pasa, tío? ¿Está tonta o qué le pasa? Como salga muy buena Pegado un flechazo No lo cuento Vale, mira, mira, mira Mira, mira Se ha parado de lado Mira, mira, mira A ti no te quiero matar, tío Si es que... No vales... No vales... No vales nada Tú, pero... Vete para allá ¿Qué quieres? ¿Un combate de arqueros? ¿O qué te pasa? Espérate, que igual... Uh, uh, uh Tururoturu La, 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 la Tururururum Turururum Turururum Bueno, pues nada Se ha quedado una buena partida Se ha quedado una muy buena partida De hecho No me creo lo que acabo de coger Chaval, no Ah, que bien me siento ahora mismo O sea Me siento rejuvenecido No, pero en serio O sea Uf Uf Yo creo que nos lo merecíamos En serio O sea, a ver A ver Merecernos Nos lo merecíamos Hemos pillado de unas formas muy tontas Hemos gastado 60 niveles En un arco Que no valía ni la pena No valía, o sea Que, que, que ni la pena valía O sea, que Uy ¿Cómo se sube? Tú, tío Pero ¿No podemos ser un poco más complicados? Vale Ha llegado tu momento Verde asqueroso Toma Ostras Eh, pero se ha llevado una flecha mía Sí, bien A ver Lo que podemos hacer Uh, y ese azul No tengo flechas Dame una flecha Una flecha Solo quiero una flecha Espérate, espérate Ah, yo no necesito flechas Vale, se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido completamente Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Uf Estáis, estáis sufriendo, eh Estáis sufriendo conmigo Espérate Uh, corre No me lo creo No me lo puedo creer Uh Madre, madre, madre ¿Cómo revienta? Pero sí, sí Se está teletransportando detrás mía Tío, pero qué dice Todo, tío Qué pesado Muy pesado Uf A ver Juan No creo que lo matemos La verdad Full diamante Igual si le vamos por detrás Igual si le vamos por detrás Sin que se dé cuenta Igual si le vamos por detrás Sin que se dé cuenta Uh Juan, lo hemos matado Juan 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 Tenemos un pico con fortuna Juan, tenemos un pico con fortuna Vámonos, Juan Juan Juan, que me matan Juan, no es broma Vale No me matan Uf Juan, que vieron amarillo ¿Dónde está? ¿Dónde está el amarillo? O sea, no Iba aquí muy fuerte Pero luego nada, ¿no? A ver El TP Tengo que volver a base Tengo que coger mi oro Ah, bueno Igual tardo menos por aquí, ¿no? Cogiendo el oro Sí, sin el igual Voy a tardar menos Porque la mina de oro está aquí Espérate que igual Uf Imaginais que me caigo ahí Nada, nada Que tenemos a la clobata Vale, a ver O sea, yo creo que Nuestro oro va a seguir allí La verdad Y además vamos muy chetados O sea, yo creo que Más o menos Yo creo que más o menos No, no Vamos más chetados que al principio Seguimos con el full diamante Es verdad, no me acordaba Con un arco poder 2 Sharpens 3 Y una fortuna En vez de eficiencia Pues fortuna Nada mal, ¿eh? En realidad Vale Tienen que estar Tienen que estar Sí, señor Oh Además todo fundidito Ahí ya Ahí lo llevas Vale Subimos Oh, igual nos subimos Espérate que algún inteligente Ha quitado las Las ladder Vale, pues venga Subimos Y En principio En principio Tienen el tema Buena pinta Uh, además vamos a 75 puntos Uf Interesante Vale, vámonos de aquí 2 stacks de oro Bueno, prácticamente 2 stacks Porque me he dejado 3 ahí fundiendo Que me daba pereza esperar Así que Bueno Bueno, vamos muy bien ¿Cuánto teníamos ahí fundiendo? 30, ¿no? 30 y pocos Buah, pues no nos da Para 2 manzanas Por poco En realidad A ver si por aquí encontramos Más oro No No vamos a encontrar Más oro ni de prueba Pero quizás No, es que me da para 2 manzanas Que gustas ahora Aquí hay 7 nuggets de oro Pero nada más Bueno, lo que podemos intentar Es decir, mira Tengo una idea Nos cambiamos un segundo Al encantador Nos encantamos la armadura Y luego nos cambiamos al Al de las pociones Porque si nos sale Primero encantador, ¿no? Ahí, encantador Vale, vamos a encantarnos la armadurilla Al nivel 1, obviamente La de diamante Acabo de coger algo Que no me interesaba Voy a tirar esto A ver Armadura de diamante Nivel 1 Esto Protección antiproyectiles Nivel 2 Buena, es buena Vale, afinidad acuática Protección antiproyectiles Y protección Bueno, no está mal Ahora también Me quiero hacer Una Una espada Encantar a nivel 5 Una espada Una espada Porque puede salir O sea, puede llegar a salir Las sharpens Bueno, a nivel 5 No creo Creo que sharpens 3 No puede salir Pero bueno, a sharpens 2 Si que puede salir Así que Con una sharpens 2 Ya estoy contento Aquí al nivel 5 Smite Buenísima Buenísima La mejor espada Que me salió mucho tiempo Perfecto Pues la dejamos ahí Nos cambiamos ya Al de las pociones Ahora que entramos ya En fase 4 Ahí está Justo alquimista Perfecto Ahora cogemos El libro del alquimista Lo abrimos Buenísimo Lo que nos ha salido Si no, tremendo A ver, también podríamos Coger un poquito más de oro Pero es que La pereza real La hay para coger ahora No es pereza Es que es Es un rollo O sea Tener que ir ahora mismo A la Bueno, antes Lo que estaría Bien también Oye, mira Esto lo necesito Es coger la segunda manzana Porque Aquí hay oro Es hierro Es hierro Es hierro Pues nada Todo es hierro Es que entonces Bueno Vamos a hacer las pociones Da igual ¿Dónde está? Digo Esto Antes tenía una Netherbar también Espérate Espérate porque es que Creo que vamos a poder hacer O sea, creo que vamos a poder A ver Netherbar todavía Es que había No, no hay En serio Tiene que haber Rulado No, no hay Netherbar Uh, una espada Mi espada Smite Un pico con fortuna No hay, no hay Pues nada Pues no hay 20 segundos Vamos a esperar 20 segundos Porque quizás sale algo bueno 1, 2 Quizás sale algo Bueno, bueno, bueno Así que esto lo dejamos aquí 1, 2, 3 Ahora son 9 segundos Venga, venga, venga Vas a salir Muerto por jugarle al Vergas chino ¿Qué significa eso? Oh, espérate Que este está dejando algo aquí No, pero nada interesante Vale No, no ha salido nada bueno, eh Pues nada Lo compro todo Y ya Fuera No, porque así nos olvidamos ya Y hacemos las pociones Uh, uh Casi la lío Hombre Lo que podríamos hacer es Coger oro Pero es que Podríamos hacerlo Sí, en realidad Oh Podríamos hacerlo Y quizás Sale hasta bien Oye, yo creo que Tardaba menos yendo a bata, eh Pero bueno Me hacía gracia coger el TP Para ir a la mina Yo qué sé A ver, ¿cuánto necesitamos? Quizás necesitamos 20 O así Es que no sé cuánto tenemos Para bloques son 8 Entonces Todos estos son Es decir, no Son 9 Vale Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Esto sería una manzana Y luego me quedan Bueno, pues casi lo tengo No me queda nada de O sea, no No Mira, si cojo el oro Que tenía ya fundiendo Creo que ya lo puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 O sea, no ¿Cuántos? Sí, sí, sí Creo que sí, eh Pero bastantes Uff No te sabría decir Espérate Vamos a verlo Aquí tengo 3 Vale A ver Tengo que hacer 16 bloques Sí, señor Me llega Buah Genial Vale, pues nos llega para 2 manzanas En realidad Estamos muy bien O sea Vamos muy chetados Vamos bastante Bueno, ahora Espérate que igual Vale, no Te imagino que es que me sale Lo de la fuerza Sería bastante gracioso Bueno, vamos a ¿Volvemos a pata esta vez? No, no, no Bueno, sí, sí, sí Es que en realidad El tema de teletransportarse Está guay Pero no sé Es que igual tardaba demasiado Porque pensad que tengo que subir Allá arriba Y hay más peligro Yendo por aquí O sea, yendo por allí Hay más peligro Que por allá Quiero asegurarme Que tarde Es que no creo que tarde mucho más ¿Eh? Yendo por aquí Que por allí Bueno, quizás un poquito más Pero poco Vale Aquí tenemos nuestras pociones Vamos a poner la de la fuerza Fuerza, fuerza, fuerza Aquí tenemos una manzana Por lo que Deberíamos cambiarnos de De kit Para coger otra Otra manzana Estoy revisando Que por aquí no haya No hay Aquí nos hacemos una Perfecto Y Y ya está Y la otra Pues a ver si Es que ¿Te imaginas que por aquí Hay una manzana? Estaría bien Estaría muy bien Por aquí Le ponemos esto Bueno, no Las pociones de fuerza Las tenemos Tenerlas las tenemos Ahora Voy a ver si Hay alguien que quiere rusher Esto por aquí Vale Vamos a hacerles splash Por si alguien se Vale Vale Nada Tonterías No se ha salido en nada O sea que es súper raro Normalmente El tome este Sirve O sea Es útil O sea que ahora no No ha sido nada útil Guay Esa trampa Que es Esta trampa es mortal O sea Sinceramente Es mortalísima Esto lo quito de aquí Me cambio de kit Y ahora vamos a atacar Bueno Me cambio de kit Cojo manzana Hacemos la manzana Cambiamos otra vez de kit Y guardamos las paciones A ver farmer Venga va Vamos a tener suerte Vamos a tener suerte Vamos a tener suerte Tú lo sabes Yo lo sé Tú lo sabes Yo lo sé Tú lo sabes Yo lo sé Vamos a tener suerte Vamos a tener suerte No Que raro hombre Que no tengamos suerte No hombre Nada A ver Esto Fuera Bueno Podríamos coger velocidad Pero Da igual No tengo No tengo Oro tampoco Fuera 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 Vale Pues hay que esperar A que crezcan Porque es que Tenemos que sacar una manzana Si o si Es decir Tenemos para hacer una manzana No vamos a desaprovecharla Simplemente lo que necesitamos es Lo que os digo Una manzana Y ya está Y con eso ya Lo tenemos Porque nos podemos tomar Es que nos podemos tomar O sea una manzana Entrando al nexo Y otra cuando estemos abajo picando Es que Es un GG Bastante Bastante considerable Espérate A ver si Vale Ahora si Va a salir Va a salir No puedo creer ¿Pero qué dice? En serio Que no Que no Que no Que no Que no Vamos a plantar Todo el mapa Te digo en serio Podríamos plantar Todo el mapa Yo voy revisando A ver si por aquí Se dejan algo Lo dudo La verdad Lo dudo Pero bueno Aquí dejamos Esto Esto allá Vale Ah por cierto Quiero dejar Una poción Como mínimo Aquí Una de fuerza La que quiero dejar Vale a ver Venga Esta es la nuestra Ya vamos 3 2 1 Ya No me lo puedo creer No me lo creo Por favor A ver A ver Tiene que salir aquí A ver A ver A ver ¿Qué está pasando? ¿Sabéis cuánto Sabéis cuántas semillas Estoy sacando de aquí? Ah bueno Mira Vamos a hacer una cosa Ya que estamos A ver Huesos Dame huesos Ah no Huesos no me va a dar No hombre No No me da de todo Menos huesos Mira una botella De encantamientos A ver Bien Eh Ya está No me sobra Nada más La verdad Ah bueno Si esto me sobra Y esto también me sobra Tú pero que mala suerte O sea cuánto Hemos Hemos sacado como 4 stacks O 5 No más 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 De semillas Un montón Vale a ver Esta es la buena Esta es la buena Oh yeah Ya está Lo tenemos Perfecto Vale Ostras Se lo han fulminado A ese Onda que ha durado No ha durado nada A ver Aquí está esto La segunda manzana A ver si alguien Ataca Vamos a preguntarle Si ataca conmigo Este hombre Eh Fíjate Uff Juan Diusam Aquí delante Tuya Vale Este hombre Creo que se viene Se viene Se viene Vale a ver Eh Vamos a eliminar A los Amarillos Están a punto De pillar Pero bueno A ver Música Víctor Por favor Vale Gracias No a ver Es que faltaba Epicidad aquí Eh No me lo creo Uff Voy con el farmer Tío No me lo puedo creer Voy con el kit Del farmer Lo En serio Voy con el kit Del farmer Que dice Tengo Tengo No Voy con el kit Del farmer Me la he liado No es una capera Aquí No Claro Por qué ¿Qué es? Charbon es cuatro Dios mío Gracias Liu Vamos para arriba Ah Nos subimos Ah Yo sí Aquí estoy Vamos a tirarnos Una puta Yo estoy Ready De verdad Venga Este también Está ready Este está Más ready Que yo ¿Sabes lo que digo? Yo me voy a tomar Manzana Ahí me tomo manzana No lo puedo pegar No puedo No puedo No puedo picar No puedo picar Aquí Tengo un pico con fortuna Es verdad No me acordaba No me acordaba Que tengo un pico con fortuna Aquí A ver A ver Compañeros A ver Compañeros ¿Cómo os lo cuento? Te lo cuento Te lo cuento Guau Guau Me va a hacer una cara nueva Tengo que salir de aquí Pero Pero por pies Además Uff Bueno, bueno Un segundo Un segundo A ver ¿Qué acabas de hacer Víctor? O sea Te has ido con Siete segundos Aún de manzana Y Bueno O sea Esto no sé Ni por qué Lo hice Es decir Me podía haber quedado Ahí luchando Pero Estaba a tope nervioso Tenía un montón De cosas interesantes En el inventario No quería perderlo todo Me había quedado Soy un compañero O eso creía Y entonces pues Lo vi un poco difícil La verdad Pero bueno Perdonadme Perdonadme Aquí vamos a acabar Parte 2 La parte 3 La tendréis hoy mismo Si llegamos a este vídeo A 300 me gusta Porque la parte 3 Ojo, eh Es decir Quedan 20 y tantos minutos En los cuales aún Pasan cosas Así que Nada Espero que os haya gustado Esta parte 2 Ya sabéis que La he subido tan tarde Básicamente porque Acabo de llegar a casa Y además Nos vemos Pues nos vemos Pues ya nos iremos viendo Nada, nada Nos vemos De todas las horas Con la parte 3 Así que Nada Dadle like Y esas cosillas Y venga Hasta ahora